que vas a aplicar una base de maquillaje de piel renault profesional ha mojado el youtube lende vamos a empezar un poquito a poco ya se te nota mucho el corte un montón es que no te ha lavado la cara es que voy bajando con tallitas con esta brosa no pero esta para que viene lo estáis dando mucho bronceo yo esta no lo veo vamos a ver Miguel está perdido esta finita esta finita esta misma esta bien vamos a utilizar una sombra de wet and white wet and white wet and white ¿Qué es lo que pasa? Pero ahora tengo que difuminar, un poquito. ¿Esto puedo difuminar? Sí. Joder, me he puesto los ojos. ¿Estás quedando? Divina, ¿no? Este es el maquillaje para la boda. Exacto. A ver. Menos más. Pues estás muy bien. Perdona que te diga, pero me estoy sorprendiendo yo mismo. Increíble, ¿verdad, hijo? Ya. Muchos me preguntaban quién era el maquillador, pues... Ya está. Ten cuidado con los ojos, ¿eh? Los tienes seguros, ¿no? Sí. Ay, es que estoy tocando en la cara. Es que así no puedo. Pues tú toca, luego repasa. Claro. Joder, qué guapo, Mayra. Hostia, mamón. Uy, perdón. No pasa nada, no pasa nada. A ver. Uff, qué mal. Bueno, bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Ahora, ¿qué? Ahora voy a utilizar un... de Marlene. Marlene Grey. Marlene Grey. No es el inglés que tiene. Para la... Lo haces. Lo haces. Lo haces, ¿eh? Lo haces, ¿eh? Lo haces, ¿eh? porque tenía la base y se la ha reestretado Juan aquí es mamá en los dos él ha ido en plan bueno que Juan no ha hecho no ha hecho exacto, no hizo delinear ahora vamos a pasar a máscara de pestañas de Mac Force Lodges Strain Black aquí viene los chules los chules debía hacer tono seguro ahí está primero venga que pestañas te voy a dejar joder no me está saliendo joder que chulo que estoy dejando me estoy poniendo nervioso nomás que le pones esto oh Miguelito que frasca cuidado cuidado reduciente reduciente bueno ahora vamos a poner un poquito de de sombra ya sorprendo entero eso es sombra esto no esto es un colorete ¿y de qué? de la marca NYX hombre blu ese es el que no sé que se ha hecho aquí no terminó sí, sí, pimenta tiene pigmentación no como yo pero le compré a mi novia una y dice que no pigmenta ya no te la acuerdas más en el corte inglés ya ves no y encima te costaría caro ¿y tú? amo es que era mía a mí es que me lo venden todo sí vamos a aprender con este vídeo vamos ahora vamos a poner un poquito de iluminador venga de la marca y besanlo y besanlo y besanlo y besanlo vamos a ver aquí ¿no? sí donde tú quieras aquí ¿de la vida? sí, venga unas cartas que era raro de la cara ahí ¿y la vi tirando? te tienes la tomada uno de la vi tibulenta te lo ha aprendido bien me encanta esta forma esta textura es súper relajante se está olvidando la cosa pero ya no ah no, por esto ¿por esto de qué? dos geras, ¿no? es que no le ha hecho el correcto porque como se ha levantado con la cara tan bien pues no le hacía ni falta hay que matizarlo tú vale aquí estás vaya ¿te estás quedando? estoy vaya aquí está el contorno de labio de flormar waterproof significa que que es para el agua muy bien ¿eh? y ahora voy a utilizar un labial de long-lasting de Leticia de long-lasting by Chinese meny huy uy hey tiene un perro jajaja jajaja es una pelusa es una pelusa vale uy uy que mamí es esto ahí la vas a liar Este delineador no vale para este labio Me había engañado Cállate Que no, que va muy bien Que va muy bien Me estoy dando la espalda Venga Ahora fin Uff No, no, va muy bien Espérate que lo voy a solucionar Lo voy a solucionar Que se seca No está muy fuerte Lo veo No compréis labiales del cine Es que lo tienes que mojar ahí Cállate Porque lo ha mojado una vez Si no lo muevas Te lo ponen en pola No Ya está, ¿no? ¿Ya está? Para mí faltan varias cosillas No estás quedando bien, Miguel, tío Tú no has dicho que tenías que matizar ¿Matizar? Sí, ¿no? Claro que matizar Ah, un poquito de colorete de esto, de polvo Ah, venga ¿No? Sí Se me ha olvidado Esto iba antes, pero es que soy primerizo, ¿vale? Claro, es que no es de los pastores, no es de los productos No es de los productos Esto es una matemática ¿No? Sí, sí, sí Así mismo, con esto No, vale ¡Vámonos! Vamos a ver ¡Ay, Dios mío! Vaya, que vamos a jugar a la lotería A la bolita ¡Joder! Pues yo la veo guapa Tampoco está tan mal, ¿eh? No, no Mira, además Hay contorneado, ¿sabes? Sí, hombre, pero no... ¿Quieres algo más? Ya está Ya está Guilla fija Maquillaje Una fijación de NYX Ya está, ya ¿Y listo? ¿No? ¿Estoy divina? De la muerte Es una divina de la muerte Sí, seguro Bueno, a mí me gusta Está bien, ¿no? Yo que no me he mirado Todavía El de la camiseta El de los labios Claro Ah, claro Vamos mirando Vamos a ver ¡Ay, madre! Oye, te pedí una cosa El colorete está bien Sí ¿Vale? La base no está mal Los ojos... El ojazo Se atrevió más Que tú ¿Vale? Pero... El ojazo Con el diente Pero es fácil tú Ah, claro Y los labios Oye El chino vendió Un montón de labiales Vamos Con este tutorial Vendío Vaya Pero no está tan mal ¿No? Mejor Mejor, ¿no? Se puede mejorar Pero vamos No, pero no está tan mal Oye, ¿y las cejas? Bueno, ahí va Necesito yo una depilación Pero... Sí Sí No lo quería decir Pero bueno Pero bueno No, no, pero es verdad Ya está Pues ya está Pues nada Pues venga, despídete Un besito, chicas ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, madre mía! Mira, los ojos no han arriesgado Nada Nada, arriesgado El iluminado negro Que tú querías Es que no quería arriesgar Es la primera vez Y te vamos a mucha presión Sí, es por eso Pero tampoco está tan mal No, no, no Está bien De luna al diez Un seis, un siete Tengo por lo menos Un seis, siete tiene Hombre Si la vas a hacer Colorete y demás Si te apuntan A un... Piro rabio Están regular Pregúntale a las chicas A ver qué apuntación te da Nadie Dejar comentario abajo Y puntuarme ¿Vale? Que puntúan esto Hace otro vídeo Vale Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!